¿Deseas saber cuál es el estado actual de tu piel? Te invito a que vengas del Derma Perú, reserves tu limpieza facial premium y vamos a tener una evaluación vicia. La evaluación vicia es un sistema de diagnóstico computarizado especializado en piel. Vamos a poder ver imágenes de cuáles son las zonas realmente rojas en la piel, cuáles son las zonas donde hay mayor cantidad de polos dilatados, qué tan profundas están estas manchitas que pueden ser por el sol o también pueden ser por la radiación ultravioleta continua. Estamos esperándote aquí, permítenos hacer un excelente trabajo de diagnóstico actual de tu piel conjuntamente con tu limpieza facial premium.